Vamos a empezar con el colegio Pilar de la Hora, no sé dónde estáis, Colegio Público Mediterráneo. Con el colegio Público Mediterráneo tenemos aquí a Sergio y a Daria preparados para explicarte a ti y a todo el mundo lo que sea necesario. Estupendo, ¿vosotros quiénes sois? ¿Disfruta del planeta o nuestro Mediterráneo? Disfruta del planeta. Disfruta del planeta. Estupendo, yo antes de nada quiero preguntaros, ¿ese mural tan chulísimo de Star Wars? O sea, ¿de qué es la idea? Estabais ahí cuando llegaste y lo habéis pintado en los recreos aburridos, ¿cómo ha sido eso? Te lo contesto yo, Raquel. Los murales, tenemos aquí a unos cracks que nos ayudan con los murales externos al colegio y tenemos todo el colegio, soy graciado con varios murales, el comedor, el aula de informática y bueno, un montón de espacios más. Pues es chulísimo, Iván. Te voy a confesar una cosa. Yo, mi chico, es del Pilar de la Haga. Sí. Se llama José Raquel. Yo soy súper fan de Star Wars y cuando empecé a salir con él no había visto ninguna película de Star Wars. Y casi lo dejamos por eso. Eso tenía solución, ¿verdad? Sí, sí, pero le hice verla, le hice verla. Si no, no podíamos seguir. Esto era así. Y ayer, la intervención que fue desde mi casa, había un robot pinchable gigante de R2-D2 y una camiseta de R2-D2. Se veía en pantalla el robot gigante de R2-D2. A los que te han cantado en el colegio. Pues chulísimo. Bueno, a ver, los que estáis ahí, los dos, decídme, primero, primero y luego otro, el otro, como queráis, nuestro nombre. Y a qué secto sois. Y secto A, secto B, secto B. Bueno, nuestro corte empezó cuando Pérez y Iván, bueno, nuestro colegio básicamente, decidió apuntarnos a este concurso. Nuestro corte trata sobre personas que no, que contaminan el medio ambiente. En este caso es el mar, pero nos referimos a todo. Y luego otras que intentan reciclar, ayudar al planeta. Básicamente es para concienciar eso, de que hay mucha gente que hace daño al planeta. Y si dentro de poco tiempo seguimos así, nuestros hijos van a vivir en un mundo donde no podrán tener aire más fresco, bosques, mar sin contaminar. Es para eso, para hacer pensar que dentro de unos años el planeta se va a morir. Y en cuanto al robot, pues, aparte de que es aquí de este concurso, también era para hacer ver de que dentro de pocos años la ciencia se va a hacer más innovadora, se va a hacer mucho más robots que nos van a ayudar más en tareas domésticas. Entonces es para hacer ver de que los robots también nos pueden ayudar. Muy buenas, muy buenas. Para grabarnos fuimos todos juntos en bicicleta hasta la playa. Y lo primero que hicimos al llegar fue maquillar a las niñas que hacían de robots, que nos inspiramos en unas imágenes que buscamos por internet. Después de grabar nos pasamos super bien todos juntos en la playa, bañando nuestros juntos. Hubo mucho compañerismo. También tenemos una compañera que se llama Karina Alcácer, que fue la que creó el baile que tenemos al final del vídeo. Y también inventamos una canción que está hecha justo para este vídeo, para concienciar a la gente de que estamos contaminando y que pronto el mundo va a estar peor de lo que está ahora. Oye, pues estoy viendo que habéis hecho un trabajo súper completo, ¿eh? Con coreografía incluida. Pues estamos deseando verlo. Diego, espera. No te oímos, Raquel. Diego, digo que cuando quieras ya podemos ver el vídeo. ¿Tú te crees? Pues no va el enano ese y me dice que le devuelva sus 20 euros. ¿Y qué hiciste? Para acá, ¿eh? Y así, entonces, yo voy para el que casi no va. ¡Chau! ¿Aleí, fíjate tú? ¿Qué te vas a ver? ¿Has dado que hacer beber? ¿Qué? No sé, pero este me va a decir. ¡Va, vaya! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No, sí! ¡Eh, te mira aquí de malo! ¡Anda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya veo, ya! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué carajo estáis haciendo! ¡Mirad que sois inútiles! ¡Anda, trae para acá la puta y las botellas, pero ya! ¡Anda! ¡Ya está habiendo chorradas, hombre, tío! ¡Venga, Rizzi, lo meto acá! ¡Mira que son gentutas! Siempre dejan todo hecho en los tornos. Sí, pero a ver qué les dice nada, con lo bestias que son. Pues deberíamos. Luego, qué joder, que el planeta está hecho casco. ¡Ahora verás desgraciado! ¡Toma! ¡Sí! ¡Habéis visto eso, ¿vale? ¡Es que soy la number one! ¡Guau, qué máquina, Laura! ¡Qué máquina! ¡Esto te animé el dios! ¡Ale, a roir al párrafo! ¡Ale, a roir al párrafo! ¡Espera, Laura, espera! ¡Espera, la párrafo a mí, Compi, que me hace un dios. ¡Venga, va! ¡Pero qué nadie te... ¡Aquí hay mucha basura! Los habitantes de este planeta no lo valoran. Hagamos una batida de reconocimiento. ¡Aquí! 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 ¿Qué chupra están haciendo esto? ¡Están recogiendo basura! ¡Nuestra basura! Compañeros, es evidente que hemos llegado a un planeta subdesarrollado. ¿Qué ha dicho? ¡No estoy seguro! Esta civilización se está autodestruyendo. Debemos actuar. No hay tiempo que perder. Las consecuencias podrían ser irreversibles. ¡Adelante equipo! El futuro de estos humanoides está en nuestras manos. ¡Eh! Me parece que la señora se está diciendo algo malo. ¿Tú crees? Anda, vamos para allá, que ya me están tocando las narices. ¡Eh, perro flauta! ¿Qué modo estáis haciendo? ¡Míralo este! ¡Más a menos soño este! ¡A mí gracias! ¡Oye tú, cafetera andante! ¡Que me estoy hablando inútil! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le has hecho, Paco? ¡Anormal! ¡Vamos, chicos! ¡Dale fuerte! ¡Dale por todas tus fuerzas! ¡Esto no puede quedar así! ¡Vamos! ¡Laura! ¡Tenemos que ir para allá! ¡Eso es más fatal! ¡Eso es del gracioso! ¡Mónica, Mónica! ¡Para y escúchame! Ni se te ocurra moverte de aquí, ¿me oyes? Hay algo en esos robots que no me gusta nada. Quédate aquí y lo verás por ti misma. ¿Qué te había dicho? ¿Qué te había dicho? ¡Vámonos de aquí! ¡Pero ya! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! Todos unidos estamos juntos para salvar el mundo entero. ¡Es muy difícil, pero se puede! ¡Sí, de la mano siempre vamos! ¡Yeah! ¡Ah! Más ricos por el suelo, agua a suciar en el mar. ¡En nosotros en el cielo, basura sin reciclar! ¡Arboles muertos sin opa! ¡Qué extraño! ¿De dónde habrán salido todos estos papeles? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero mira quién tenemos aquí! ¡Eh! ¡No te lo esperaban, ¿verdad? ¡Que queréis de mí! ¡Que queréis de mí! ¡Tú sabes lo que queremos! ¡Queremos que nuestros amigos vuelvan a la normalidad! ¿Pero quieres a que vuelvan a ser como hoy? ¡No entiendo! ¡Ellos son felices! ¡Ahora! ¡Felices! ¡Venga, va! ¡No me agarres! ¡Mira, más inoestacial! ¡Me estás empezando a tocar las narices! ¡Así que haz lo que te digo, pero ya! ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Una vez así, no puedo imaginar! ¡No hay nada que verán! ¡Pero usted va a ser feliz! ¡No puedo! ¡Ni un paso más, asqueroso montón de hojalata! ¿Ves? ¡Te lo había dicho! ¡Esto va a ser pan comido! ¡La guerra ya ha comenzado! ¡No me agarres, por favor! ¡Esto no está bien! ¡Esto no está bien! ¡Esto no está bien! ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! ¡No! ¡No! ¡¿Qué has hecho esto?! ¡¿Quieres?! ¡No puedo hacer! Amigos, coged a los robots heridos y llevadlos a la gran roca. Daos prisa, será demasiado tarde. ¡Habéis seguido! ¡Vamos! ¡Veis tiempo que te lees! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Mario! ¡Esto es vivo, amigo mío! ¿Cómo es posible? No me lo puedo creer. Pero si la dejamos, no hay tiesos que la mojamos. ¿Por qué habéis hecho eso? ¿Por qué habéis hecho...? ¡Mónica, largémonos de aquí! ¿Por qué habéis hecho eso? ¿Por qué habéis hecho eso? ¡Laura, Laura! ¡Despierta, Laura! ¡Están a punto de llegar, Laura! ¡Mónica, no tengas miedo a robots! ¡No son malos! Solo quieren creer esta venta para que veamos todos más felices. ¡Así es! ¡No estén con miedo! ¡Soy nuestros amigos! ¡Y nuestros amigos igual que tú y yo! ¿Entiendes? ¡Amigos! ¡Amigos! Todos unidos estamos juntos Para salvar el mundo entero Es muy difícil, pero se puede Si de la mano siempre vamos ¡Yeah! Plásticos por el suelo Agua sucia en el mar En los todos en el cielo Basura sin reciclar Árboles muertos sin hojas En el suelo ya, en el ya Y mientras todos nosotros ya no lo aguantamos más Hay que respetar el clima y el mar Los bosques cuidar y nunca quemar Calles no ensuciar Ríos no dañar No contaminar Todos unidos estamos juntos Para salvar el mundo entero Es muy difícil, pero se puede Si de la mano siempre vamos Replica tus residuos y hasta bajar Si el destino cambia todo, barco y mar Disfruta de las plantas sin el mar Que el mundo será un sitio sin igual Disfruta el planeta Oye, qué chulo Venga, un fuerte aplauso todos Vamos, como antes Aunque no se oiga Que seguro lo reciben A ver, Iván Conecte ese audio Iván, corre, corre, Iván, corre Vamos, Iván Vamos, chicas Venid para acá A ver, pone audio Dile a que después también Después de que respondan Que le vuelvan a apagar Que si no se oye mucho ruido Vale A ver La clase del profe Iván Que se nos ha ido por uvas Sí No te oídamos Ahora parece que sí que te oímos Dinos, dinos Ah, vale Genial, genial Iván A ver, pone algún alumno Aluna del corte ahí delante Por fa Carolina, ponte tú Enseguida Ahora Carolina Te responde lo que quieras A ver Carolina, mira Justo contigo quería ya hablar A ver Esa 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 Disculpa Gracias La pregunta Si le puedo repetir la pregunta Que tal el audio Mientras Ahora Tenga la pregunta Que si no No se oye Sí La 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 vertiente Esa Esa En el vídeo Se lo hace Súper bien Tú Las clases de interpretación De optativa o algo Lo hace genial De verdad Algo Sí No Dice que lo hace muy bien Muchas gracias Lo hace Muy muy bien De verdad Tengo que deciros Que me ha parecido un corto chulísimo Lo habéis hecho genial Muy currado De todo No solamente el maquillaje El vestuario La coreografía La canción Y tengo que deciros una cosa Creo que tenéis ahí un ideón Para montar una secta Medioambiental Se ha habido un momento Hasta que me ha dado un poco De miedo Los robots y todo O sea que felicidades Gracias Gracias Además Explica Carolina Lo de la letra Que la más Que la de nosotros Y el baile Que lo has Montado tú Sí Bueno Sobre La letra de la bandera Fuimos un día A informática Y Pusimos como La música Pero sin la letra Y entonces Se nos empezaron a ocurrir ideas Para poder hacer una canción Y la verdad Yo creo que ha salido muy chula La letra Y Que ha salido muy chula Y luego Para el tema del baile Nos encarga Bueno Me encargué yo Se lo presenté Pues a mis compañeros A ver si les gustaba Y pues Estuvimos ensayando Repetidas veces Para que saliese todo bien Y yo pienso Que nos ha quedado Súper bien el baile Muy chulo Se ha quedado Muy muy chulo De verdad O sea que enhorabuena Ha sido un corto Muy muy completo Felicidades Lo habéis hecho genial Gracias No lo tuvimos ya Pero muchas gracias Bueno Ahora vamos a pasar Con Pérez Torres Hola ¿Qué tal? ¿Se os oye ya bien? Espero que sí ¿Ahora? Sí Hombre Perfecto Perfecto Genial A ver Vosotros sois Los otros Sextos Del cole Mediterráneo Con este programa Tu obra Con el robot Sí Ha hecho Nuestro huerto Mediterráneo Un corto Sobre todo Para poner En relieve La importancia De una dieta Saludable Entonces Entonces Entiendo Entiendo Un exegierto Un exegierto Fosquito Va levantado ¿Verdad? Ni foquito Ni bollicao ¿No? Ni donuts A ver A ver Contadme ¿Cómo se os ocurrió La idea? Pues Como Hay que Leer medio ambiente Y comer saludable Muy bien Muy bien ¿Y teníais ya huerto En el core o tuviste que montarlo? ¿O fuiste ya a casa de alguien? No Ya se acaba El core Genial Pues Vamos a ver ese corto Y después del corto Hago otra pregunta ¿Vale? Vale Silencio Vosotros Ahora Si os coméis muchas chuches Se os estropearán los dientes Os tendrá que llevar a grimpista Ya está Esta con su rollo de comida sana ¡Qué pesada! Dentro de poco va a ser mi cumpleaños Y me voy a petar a dulces A ver una gran tarta Entre chocolates Y todo tipo de chucheras Como me gusta esa idea Se me hace la boca agua Taller de huerto 15 minutos de recreo Lo dedicaremos a conseguir Nuestra propia comida Yo me apunto al huerto Vaya tontería Seguro que no sale Ni una mísera zanahoria Anda ya Pero si no va a salir Ni un macabacín Bueno Si no sale nada Al menos salen de algo Espera Que voy contigo Que quiero probar Yo también voy Vamos al gol Estoy aburrido Uff Estamos muy cansados Quedan muchas chuches En la bolsa ¿Te crees que con todo Lo que nos hemos comido Nos vamos a ir a jugar? Estoy mejor aquí tirada Si no haces nada Un apetito Uff Un apetito Nuestra primera semana Voy a analizar la tierra Yo te ayudo Un apetito Humedad Necesaria pegar Conductividad Adecuada Necesitáis ayuda Quiero participar Claro Aquí no te ayudas Bienvenido Puedes empezar por regar Está muy bien esto del huerto Chicos 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 Nos van a salir Una cenarilla De un kilo Mirad Chicos Vení Vení ¿Qué tal? A ver A ver A ver A ver A ver Son gigantescos Son enormes Oh no Wow Esto se merece Un TikTok Yo bestie Say she want party Say can we make these flames go higher Talking about Hey now Hey now Hey now Hey now Aiko Aiko Ane Chokemo Fina Anane Chokemo Fina Ne Start my truck Let's all jump in Here we go together Nice cool breeze With big palm trees I tell you life Don't get no better Talking about Hey now Hey now Hey now Hey now Aiko Aiko Ane Chokemo Fina Anane Chokemo Fina Chokemo Aiko Maman Chokemo Step on the dancing floor Hips be winding Dityre winding Take it to the island way Aiko Aiko Maman Put on your dancing shoes One drop it for the flow Now take it to the max Now jam in the small jam way Jam in the small jam way My bestie Yo bestie Dance it by the fire Yo bestie Say she want party So can we make these flames go higher Esto del huerto no está nada más. Voy a invitar a mis amigos. ¡El zapatillo es nuevo! ¡En casa me matan! Ayer fuimos al huerto y nos lo pasamos súper bien. La cocinera nos trajo un zumo de naranja del huerto. ¡Guau! ¡Qué asco! Prefiero una Coca-Cola. ¿Zuma de naranja? ¡Guau! ¡Ni que fueras un abuelo! Oye, pues a mí me gustaría probarlo. Voy a ver si hay. Yo también voy. Puede que sea de abuelos, pero me gustaría probarlo. Le necesitamos el confort que hemos preparado en un placer. Voy a por él. Mi abuela dice que para que crezcan las plantas hay que andarles con cariño. Venga, bonita, crece un poquito. Es mejor ponerle música. Dele ir a internet. No, por música. De acuerdo. Pongamos un poco de música. La cosecha de zanahorias y calabacines ha sido un éxito. Yo nunca había probado los calabacines y ahora me encantan. Me ha gustado mucho este proyecto del huerto. Ha sido muy divertido participar en algo tan sano e innovado. Sí, y además hemos aprendido a comer sano. ¡Mirad! ¡Por ahí viene Robotín! ¡Mirad! 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 ¡Está buenísima, pero no consigo saber de qué está hecha! ¡De Tana Horia! ¡Oye, un fuerte aplauso para ese corto, sí señor! A ver, yo quiero saber cosas, yo quiero saber cosas. Punto número uno, ¿qué es más complicado? ¿Grabar el bot o comer coles de Bruselas? A ver. La verdad, tiene la misma dificultad, pero grabar el corto son como muchos días intentando a que salga y en ese proceso, aunque sea largo y difícil, es muy divertido, la verdad no me arrepiento de estar. Por mi, una clase de coles de Bruselas es más difícil, grabar el corto, que comer un alimento, verduras principalmente. Yo tengo que decir una cosa, a mí las verduras me encantan, me encantan todas, menos las coles de Bruselas, no sé por qué, no me gustan nada. Os voy a poner una cosa para el próximo corto, ¿vale? Tenéis que salir comiendo, os prometo que está súper bueno, tenéis que salir comiendo un trozo de coliflor, ¿vale? Bien lavada, un racimo, cogeis, con un poquito de aceite y sal. Está súper bueno. Eso sí está bueno. Eso está súper bueno, de verdad. Las coles de Bruselas, hay gente que le gusta, gente que no, pero la coliflor está de verdad súper rica, os lo prometo. Oye, pues hace unos cortos, muy bien hechos, muy bien esos valores de la alimentación sana y saludable, así que felicidades. Vuestro colecho, vuestro instituto, dos cortos chulísimos. Felicidades. 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 Felicidades.